Sintesis TV, el canal de la frontera. Sempra Energy México, desarrollo sustentable para Baja California, presenta. Bienvenidos a la crónica 2008. Hoy haremos una síntesis del año. Recordaremos los acontecimientos que marcaron nuestra historia en la región. Reviviremos los logros, los fracasos sociales, las manifestaciones, los hechos de alto impacto, las visitas, los anuncios, inversiones y proyectos registrados en el año que termina y que servirán como precedente para mejorar en el 2009. Bienvenidos. De enero a junio, el diálogo por la construcción de la Garita Otay 2 se formalizó y se concretó. La ola de violencia se recrudeció poco a poco e incluso se atentó con narcomensajes contra la campaña de denuncia ciudadana emprendida por el ejército mexicano. El Cow Parade invadió las calles de la ciudad de Tijuana e inició una cacería de policías que dejó como saldo 45 oficiales de todas las corporaciones asesinados al cerrar el año. Iniciamos, iniciamos con la crónica del 2008 al volver.